Música Música aplausos ¡Tú, tú, tú, chicos! ¡Tú, 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 chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, tú, chicos! ¡Tú, tú, chicos! ¡Tú, tú, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú, chicos! ¡Tú, tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, Jesús! ¡Tú, Jesús! ¡Tú, tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Tú, chicos! ¡Yo,! ¡Ay! ¡Vamos!